Buenos días, bueno, comenzamos con este vlog con un día conmigo y es que os voy a poner un poco al día, vale, de lo que vais a ver en este vlog me siento hoy súper rara porque estoy súper poco maquillada, vale, quitando labios que sí que lo llevo más maquillado, pero después por lo demás estoy súper poco maquillada yo siempre llevo la línea en negra del ojo ahora llevo ni maquillada pero os cuento por qué ayer, domingo, de Ramos, vale, hoy es lunes, lunes santo pues fuimos y nos hemos apuntado a un gimnasio, Javillo, vale, o sea, mi pareja y yo y empezamos hoy, ahí al gimnasio, vale, esta tarde entonces nos hemos, o sea, me he maquillado súper poco porque no sé si me da tiempo de desmaquillarme o no porque tengo varias cosas que hacer antes de irnos al gimnasio y no sé si me da tiempo, si me da tiempo me desmaquillo que no, pues bueno, voy poco maquillada que por lo menos entiendan si me gusta esta maquillada pero por lo menos porque si me voy a ir a hacer maquillar no pasa nada la cuestión, que os voy a llevar conmigo al gimnasio voy a grabar lo que pueda porque tampoco creo que allí pueda grabar mucho pero bueno, grabaré lo que pueda entonces os voy a llevar conmigo al gimnasio después vamos a ir con el gimnasio tenemos que ir a Arde Carlón a comprarme los sujetadores para gimnasio y tenemos que ir también a Mercadona a comprar entonces, pues os voy a llevar conmigo os voy a intentar llevar también a Mercadona por lo menos que podáis ver algunas cosas y cuando llegue a casa os enseñaré la compra que hagamos en Mercadona así más sana, vale y nada, pues eso va a ser lo que vais a ver hoy, vale venidos conmigo al gimnasio así me veis el gimnasio en el que nos hemos juntado así que venidos conmigo al gimnasio y enseñaros pues la compra que haga tanto en De Carlón como en Mercadona y aparte pues intentaré grabar algo tanto en un sitio como en otro lo poco que pueda, vale y nada pues que tengo un montón de ganas de empezar la verdad es verdad que me da un poco de... porque yo es la primera vez que me he ido a un gimnasio y yo lo máximo que he pisado a un gimnasio fue con Javi hace 4 o 5 años que empezamos a informarnos para empezar a ir al gimnasio pero por una cosa o por otra nunca nos lo pude juntar y ha llegado el momento durante un año mínimo vamos a estar yendo al gimnasio creo que me ha picado algo y lo dicho entonces pues ayer estuvimos preparando algunas cosas porque además nos han regalado una mochila cada uno de inscripción y ayer estuve preparando algunas cosas aunque la mochila se quedó en el coche de Javi pero bueno estuve preparando algunas cosas porque la idea es duchar no todos los días allí y ahora en tienda voy a coger bueno, espérate en tienda voy a coger, vale porque va a ser lo que nos vamos a llevar los botecitos exo para el gimnasio, vale son chiquitines pero bueno después lo que haré es rellenarlo desde casa trae 50 mililitros pero esto sí que es verdad que Javi bueno Javi tendrá por una semana más no va a tener porque esto a él no le va a durar nada pero bueno por lo menos tiempo en la semana vale 1,49€ tenemos varios botes en tienda pero yo eso yo simplemente me lo voy a llevar para él para que él lo pueda utilizar que es un 2 en 1 es un shampoo y un gel de ducha que sigue para dos cosas después pues lo iremos rellenando y pues voy a coger algunos para mí también pero bueno tengo que ir leyendo porque no sé lo que es cada cosa mira este shampoo por ejemplo ve yo voy a coger para mí también el shampoo y el acondicionador va a ser lo que voy a coger pero yo este shampoo no voy a coger voy a coger este ¿esto es shampoo? sí, es shampoo ese shampoo que es de coco es de coco, de chocolate y bueno pues eso este va a ser que coja para mí y bueno voy a mirarlo porque tengo varios botecitos de esos pequeñitos por ahí arriba así que voy a estar mirándolo a ver cuándo me llevo y ahora os enseño los que voy a coger en tienda para llevarme para el gimnasio he preparado los botes que me voy a llevar ¿vale? mascarilla pues no tengo botecitos pequeños de mascarilla así que lo que haré será la de casa no sé si la meteré en algún cacharito más pequeño o me llevaré la de casa pero es que la de casa es esta naranja y es enorme entonces pues no sé como lo haré todos los días no creo que me la ve la cabeza con mascarilla pero me voy a empezar a duchar todos los días en el gimnasio directamente entonces pues serán cosas que vaya a preparar necesito y lo vaya a tener siempre en el mapo puesto en el bolso os enseño para Javi pues le he cogido el de hombre ¿vale? que es un dos en uno un champú y un gel en uno porque bueno pues lo más cómodo a lo mejor para él ¿vale? aparte los de hombre pues si que vienen dos en uno de mujeres no entonces pues este para él y para mí pues me he cogido como os he dicho el champú este que es el de chocolate ¿vale? que es para pelos dañados secos y dañados ¿vale? sabe que para cabello dañado era seco y dañado y yo pues es como tengo el pelo entonces pues me viene genial y bueno pues eso va a ser que voy a estar echándome además huele a chocolate impresionante voy a dejar un olor en el gimnasio chocolate que no vean así que es el que llevo y después llevo ¿vale? este como gel de ducha porque gel de ducha pues no no tenemos entonces llevo este lo que haré después como son botecitos que van súper bien y son súper pequeñitos y trae 50 mililitros pues después lo que haré es rellenarlo con lo que tenga en casa tanto con mi champú diario que también utilizo ese naranja como que es de queratina como con mi con mi gel de ducha diario que utilizo ese de frutos rojos también de tienda pues será lo que haré ir haciendo este lo rellenaré de gel y este lo rellenaré de champú y hasta ahí a Javi pues igual le rellenaré los botecitos esto ya está pequeño ¿vale? si no pues lo iré cogiendo de tienda tampoco vale un euro 50 está súper bien y ya os digo y pues yo creo que esto nos durará más o menos pues lo que os he dicho una semana más no nos va a durar pero bueno no pasa nada son botecitos que ya los tengo para ir rellenándolos porque ahora mismo botes chicos en tienda no tengo entonces pues voy rellenando esto y me parece que está súper bien de tamaño así que nada ya tengo preparado los tres botecitos que me llevo para el gimnasio ya ya preparé la soalla tanto para la ducha como para mientras que estamos haciendo gimnasia y bueno pues voy a preparar cuando llegue a casa el NCC que por cierto quiero preparar un NCC con algunos básicos de maquillaje y tenerlo también en lo del gimnasio porque por ejemplo el viernes iremos al gimnasio y después nos vamos a de barbacoa y bueno pues para los días así que cuando salga me quiera arreglar un poco para ir pues lleva un como un NCC de maquillaje también en la mochila así que nada que eso es lo que voy a llevar también llevaré algunos zapatos bueno ya os voy a ir enseñando yo voy a ir vestida con ropa de gimnasio directamente para nada más llegar empezar y me llevaré la ropa para ducharme allí que probablemente pues lo que lleve hoy será lo que me lleve en la mochila dicho esto voy a seguir con mi mañanita que me queda tela todavía son las 11 y 20 de la mañana así que voy a seguir con mi mañana en tienda haciendo un par de cosas que tengo que hacer antes de acabar en la mañana y poco más la verdad ya os enseñaré la verdad es que estoy súper motivada ahora mismo creo que el día del gimnasio va a motivar también mucho más a la hora de hacer ciertas dietas porque yo parte de yo para el tema de comer sano soy bastante mala pero considero que esto me va a ayudar mucho y además aparte he conseguido muchas comidas que creo que me pueden gustar así que a por ello que voy y nada pues eso os cuento vale nada que os dejo que os voy enseñando que por favor me acompañáis en el día de hoy me digáis en comentarios si os gustan los días así porque voy a estar yendo al gimnasio durante un año mínimo así que si es así puedo seguir grabando pues compritas días conmigo en el gimnasio etcétera espero que os guste mucho el día de hoy y que me acompañéis en esta aventura que empieza nueva para el gimnasio y ahora intentaré grabaros allí un poquito y nada pues eso que ya vamos para gimnasio yo voy a sudadera pero vaya calor yo no sé dónde se ha levantado el aire pero vamos me estoy muriendo y nada ahora me la quitaré y me caeré con el chaleco de una noche hasta debajo y sin que nada ya vamos para el gimnasio y más 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 ¡Vaya que se cae! Muerta, pero superado. Estoy con la botella de agua y Javi rellenando la otra. Y nada, ahora nos vamos a duchar. Y nos vamos, son las 6 y 6 minutos y hemos entrado a las 4 y 20. Ni tan mal, no, ni tan mal. Y aquí que me he duchado ya, me he cambiado, estoy en el vestuario. Y nos vamos ya para Mercadona a hacer la compra y ya después os enseñaré qué compramos. Antes de salir de Mercadona, no he grabado nada dentro porque ha sido imposible. Hemos llegado a las 6 y media y son las 8. Son las 8 y media de vuelta en Mercadona. Increíble. Ya vamos para... Más al lado. Ya vamos para casa. A ver si ahora os enseño la compra. Y yo voy a pecar ya, pero no me lo tengo hambre. Y voy a probar este coche de fruta deshidratada. A ver cómo está. Ya os contaré. Bueno, voy a empezar a enseñar las cosas. A ver cómo veis. Porque la verdad, la luz no es muy allá y donde tengo el móvil tampoco. Entonces a ver cómo os lo voy enseñando. ¿Vale? Hemos hecho una compra saludable. Yo creo que todo prácticamente saludable. Y os voy a enseñar. Me voy a utilizar alguna que otra aplicación y demás del móvil. Bueno, en primer lugar os enseño que hemos comprado fruta congelada para hacer smoothie y cosas así. Y bueno, pues... Fresas, que son de mis favoritas. Bueno, es que voy a ir con uno de cómo vaya saliendo realmente. Entonces, pues... He comprado la leche de café. Que me encanta para tomármela así, tal cual. Sola. ¿Vale? La de vainilla. Que de vainilla me he pillado dos. ¿Vale? No sé dónde está. Ah, y los precios. Tengo el tiquito para ir diciendo precios. Es que me veis fatal. A ver. Bueno, los precios... Es complicado diciendo. Porque es que tengo que ir buscando. A ver. Las fresas y 1,50. ¿Vale? Y la leche. 1,1 euro con un céntimo hecha. Y la de café. Supongo que habrá goto más de lo mismo. Y 1,14. La de café. Hace más cara. Vale. Sigo. Por aquí. Hemos comprado este paquete. Que son como unas papas. Pero son muchísimo más saludables. Son súper saludables. ¿Vale? Como de vez en cuando si se nos apetece algo. No va a ser para un diario. Pero si no se nos apetece. Pues nos la hemos pillado. Y el precio es... 1 euro. Sale las papas hechas. Están súper ricas. Por lo menos las que tenía el paquete azul. Yo creo que son las mismas. Hemos cogido un calabacín. Que voy a hacer esta noche una rececita. A ver qué tal sale. Y pues he cogido un calabacín para los dos. Porque aparte vamos a hacer otra cosa. He cogido crema de cacahuete. Que es súper saludable. Y yo la he cogido la que viene con trocitos de cacahuete. Hay otras que vienen sin trocitos. Pero yo en mi caso he cogido la que viene con trocitos de cacahuete. Precio. El precio son 3 euros. ¿Vale? Salía la crema de cacahuete. La crema de cacahuete la verdad es que es un poquito cara. Todo se ha dicho. Ah bueno. Esto que os he dicho en el coche. Que están buenísimos. Nos ha encantado. ¿Vale? Y ha costado un euro. Uno catorce. Yo la verdad que no lo había probado nunca. Y brutal. O sea buenísimo. Me encanta. Vale. Sígame. Copo de avena. Sale a setenta céntimos. Y he copiado dos paquetitos. ¿Vale? ¿Qué más? Otra fruta de sidira tapas. Pero en este caso el mango. Que me encanta. Es una de mis frutas favoritas. Y me he cogido. Tierra de estas de pollos naturales. Tierra de pollos naturales. La verdad es que nos gustan un montón estas tiras de pollos. Las naturales no las hemos probado nunca. Siempre hemos probado las otras. Las que tienen alguna especie. Pero esta vez no me he comprado la natural. ¿Vale? Precio. 1,40. Creo que sale el mango. Y las tiras. No sé. Bueno. Otra cosa que no voy a poder enseñaros. Porque no las tengo aquí. ¿Vale? Pero también lo hemos comprado. Vean. No encuentro las tiritas de pollo. No sé dónde estamos. No las encuentro. Si no a veces os puedo dejar los precios. O lo que sea por pantalla. Porque no encuentro los precios. Y me estoy mal andando mucho con el ticket. Pero bueno. Esto. Otra cosa que hemos comprado. Que no os voy a enseñar. Porque lo he dejado. Gracias a mi abuelo. Bueno. Aparte de que hemos hecho una compra para ellos. Pero aparte. He comprado. Porque mi abuela me hace a mí la manestra de verduras. Y se la he dejado abajo. Entonces. He comprado zanahoria. Ava y guisante. Que es lo único que me gusta. De nada menos. Seguimos. Y hemos comprado esas tortitas. Que las vamos a hacer hoy con esta carne. Vamos a hacer un burrito para cada uno. Y aparte el salado así. Así que hemos comprado. Para darme las tortitas estas. Que esto lo voy a guardar ya en el cajón. Javi se ha comprado para por las mañanas. Para el desayuno. Que de momento se va a seguir llevando bocadillo. Hasta que encontremos alguna otra alternativa. Que les arde bastante. Pues se ha comprado. Mortadela con aceituna. Que es sin lactosa. Hemos pillado. Que pensábamos que no era sano. Pero si lo es. Este. Arrón negro. Nosotros lo hemos probado. Pero siempre con alioli. No sé cómo estará sin alioli. Pero bueno. Hemos pillado el arrón negro también. Voy a guardar esto en el recogelador. Porque es que. Claro. Se me va a poner todo en el recogelado. Por lo menos las cosas vayan saliendo. Vale. Sigo. Por aquí sale. Más frutita. En este caso la piña. Y salta uno que está aquí. Que son los arándanos. Buenísimo. No tengo fácil ir con el helado. ¡Me cames! Atún natural. Vale. En casa normalmente siempre tenemos el de aceite de oliva. Pero ya hemos cambiado el natural. Esto que nunca lo habíamos visto. Que son almendras y nueces. Al natural. Por supuesto. Sarchiste. La salilla hemos visto que cualquiera de pollo y pavo pues. Está medio quecha. Prácticamente todas iguales. Así que hemos pillado estas. Que son las que siempre tenemos en casa. La verdad es que la salilla no la comemos hace un poquito. A lo mejor algún día que hacemos pasta o lo que sea. Pero poco. Y he cogido pimentón dulce. Que se me estaba acabando ya. Y me he pillado otro bote. Y he terminado una bolsa. Voy a guardar estas cosas. Y ahora continúo enseñando. Vale. Voy con la siguiente bolsa. Os enseño que me he pillado esto de arroz. De estas. No sé. Tortitas de arroz. Vale. A mí me encanta para llevarme a la tienda. Así para medias de mañana. Si me entra hambre y demás. Pues me gusta mucho. Y me lo he pillado. Por aquí sale el otro paquete. Se desnace de dicho. Este queso. Que he visto que está bastante bien. La verdad. Y que se puede. Así que me lo he pillado también. Esto se lo ha pillado Javi. Que es un yogur de proteína. Y se lo ha pillado también. Hemos pillado esto. Esto que también se podía. Para ver cómo. Cómo está. La verdad es que está bastante bien de ingredientes. Y de calorías y demás. Así que bueno. Lo hemos pillado por probarlo. La verdad es que no lo hemos probado. Pues bueno. Como he dicho de probarlo. Hemos cogido unas pechugas de pollo. Hemos cogido la pechuga entera. Porque mi padre es carnicero. Me la corta a él. Y es más barato de cogerla así. Así que hemos cogido la pechuga. Para que él me la corte. Esto realmente es para el viernes. Seguramente hagamos barbacoa. Y pues nos lo llevamos. Chorizo de pavo. Que a mí la verdad no es. Bueno a mí la chacina no me gusta. Pero el chorizo de pavo. Con las tortitas. Estas. Integrales que os he enseñado. Con un poquito de tomate. Que ahora os voy a enseñar. Un poquito de queso. Y esto me flipa. Así que. Como si fuera una pizza. Así que hemos pillado un paquetito. Porque aún tiramos uno en casa. Que eso sí lo puede tener siempre. Javi se ha pillado un paquete de jamón. Para un bocadillo que se le ha apetecido. A mí no me gusta. Pavo. Que yo la tostada me la suelo comer con aceite y pavo. Que es lo único así de chacina. Que a mí me gusta. Y solemos pillar siempre este de aquí. El verde. Entonces siempre pillamos el que es verde. ¿Qué más? Hemos pillado una bolsa de merluza. De filete de merluza. Esto normalmente lo trae Javi. De su trabajo. Pero. Este por venir. Las merluzas partidas. O sea. Los filetes venían rotos. Pues estaba bastante más barato. Y pues hemos pillado una bolsa por terminar. Pero ya os digo. Normalmente se lo trae el del trabajo. Como hoy por ejemplo. Hemos comido merluza. Se la ha traído. De hecho vaya a ver que pescado no he comprado. Porque él se lo trae de su trabajo. Y carne. Solamente he comprado las pechugas. Las pechugas de pollo. Porque mi padre trabaja en una carnicería. Igual. Vamos a ir a comprar la carne. Pero bueno. Voy a hacer un poco de sabía. Por aquí salen más chiritas de estas de pollo. ¿Vale? Salen dos más. Estas sí que hemos pillado cuatro. Porque. En una tortilla te haces. Una de esto entera. Entonces pues hemos pillado cuatro. Hemos pillado esta harina de. De espelta. Porque tenemos ahí unos boquerones. Quiera que no hacerlo con esto. Es mejor que hacerlo con harina normal. Así que la hacemos con esta. Con la integral. Que es lo que guarda ya. Más que nada. Porque no sé dónde ponerlo. Vale. Después vamos a pillar tomate frito. Que nosotros tomate frito. Siempre pillamos este. ¿Vale? Nos encanta. Y. Y es súper saludable. Este tomate frito. Así que. Es el que hemos pillado. Para hacer arroz. Paza. O lo que sea. Pues. Hemos tirado este. Pues eso. Este tomate. Es bastante caro. Las cosas como son. Van a ver bastante. Comparado con el otro que tenemos en casa. Que suelen comer. Pues es caro. Pero bueno. Es mucho más saludable. Así que. Pues. Lo hemos pillado. Además está mucho más bueno. Es mucho más dulce. Y está más bueno. La verdad que. Que el tomate frito normal. Nosotros que solemos tener en casa. ¿Vale? El tomate frito este de cajita. Azul. Pues bueno. Pues este es más sano. Hemos pillado. Que nos hacía falta. Que esto no interesa. Pero bueno. Yo lo enseño. El suavizante para la ropa. Que la verdad es que el azul. Me gusta bastante como huele. Y es el que hemos pillado. Estoy quedando sin espacio. Y ya por último. De esta bolsa. Me faltan dos bolsas más. Hemos pillado los yogures. Estos de proteína. De vainilla. Yo los de vainilla no los he probado. Voy a probar de mango. El de fresa. De chocolate. Y no se como más. Pero el de vainilla. No lo he probado. Así que me he pillado. Un par de ellos. Que eso. No va a ser de postre. Sino. Para un snack. Por ejemplo. Para llevarme a la tienda. Me llevarme a la tortita. Pues llevarme un yogur de hecho. Para mi de mañana. Pues para el nada así. Es. Voy a guardar estas cosas. Más que nada de frigo. Y seguimos. Vale. Sigo con la siguiente bolsa. Que la verdad es que tiene poca cosa. Sale otra leche de vainilla. Para mi desayuno. Me he pillado estos cereales. Vale. Que son súper. También súper salos. Y pues me he pillado estos cereales de avena. Para los desayunos. Y demás. A lo mejor con los copos de avena. Por ejemplo. Si mañana voy a desayunarlo. Y os diré que tal. Después me he pillado también. Estos copos de avena. Otro paquete de copos de avena. Que ya os lo he dicho antes. Otro paquete de estos. De portitas. Uno de anacardo. Que son mis frutos secos favoritos. Pues anacardo naturales. Por supuesto. Y por último de esta bolsa. Un chocolate 99%. Vale. A mi la verdad es que el chocolate. No me gusta. Pero Javi es adicto al chocolate. Entonces para Javi dejar el chocolate. Es lo peor del mundo. Así que está el de 85%. Que lo podéis comer perfectamente. Pero también estaba este. Y este es más saludable. Que el de 85%. Entonces como a él le gusta. Pues se ha pillado el negro. El más saludable. Él es un adicto al chocolate. Vale. Y la última bolsa ya. Hemos pillado un paquetón de hecho de un kilo de los espirales de estos vegetales. Que dentro de los integrales que hay. Bueno están los integrales que lo podéis pillar también. Y dentro de así pues son estos más sanitos. Entonces pues lo hemos pillado. Aparte a mi me encantan. Son mis macarrones favoritos. Sin duda. Incluso más que los macarrones macarrones. Después. Después. He mezclado. Un par de. De botes de pisto. Que realmente esto es para. Lo he usado para hacer las comidas. Lo pongo en la batidora. Lo bato porque la verdura se nota. Y a mi no me gusta que se note. Y ya lo tengo por ejemplo. Como refrito para arroz. Vale. Por poner un ejemplo. Pues así para de sabido. Después. Javi se ha comprado este queso sin la chosa. Bueno es que Javi. Le han sacado. Que es intolerante a la chosa. Y pues se ha pillado este queso. Que es para los bocadillos y demás. Para él también se ha cogido unas uvas. Le encantan las uvas. Su fruta favorita. Se ha pillado unas uvas. Y yo pues me he pillado mis frutas favoritas. Que son. Las fresas. Y me he pillado pues un paquete de fresas. Las fresas nos han costado 2 euros. Sí. Y las uvas 2,57. Por aquí sale otro paquetito de esto. Por aquí un paquete de quinoa. Nunca la hemos probado. No sé cómo va a estar hecho. Pero oye. Pues se nos apetece y lo hemos pillado. Se ha comprado un de hecho de chope para los bocadillos. Y lo único que no es nada saludable. Pero que él necesitaba por favor probarlo. Pues se ha pillado uno para probarlo ya. Ya que acabamos de empezar el gimnasio. Pues lo prueba ya. Pero ya se le tiene que olvidar. Que eso ya no lo toma más. Y se ha pillado estos helados de Kinder Bueno. Que son nuevos en Mercadona. Acaban de salir. Así que bueno. Son mini. Y pues nada. Para algún día sin caprichito. Pues lo tiene en casa. ¿Vale? Y nada. Esta ha sido la compra de Mercadona. He traído un par de cosas para mis abuelos y para mi tía. Y han sido en total 110. Ya os digo con las cosas de mis abuelos. Habrán sido unos 100 euros los nuestros. Más o menos de mis abuelos son unos 10 euros. A todo esto hay que añadirle que trae una bolsa de guisante. Dos de apa y una de zanahoria. Para hacer menestra. Así que está súper bien. Y 100 euros todo esto. ¿Vale? Voy a disponerme a terminar de guardar las cosas. Que esto lo tengo que abrir. Porque si no me cabe en el colador. Son chiquitillos. Supuestamente son mini. Pues esto me voy a disponer a guardar las cositas. Y ahora sigo con el vídeo. Voy a despedir aquí ya el vídeo. Porque vamos a cenar ya. Que me he puesto con la cena y demás. Son ya las 10 de la noche. Vamos a cenar. Y nada más. Y voy a intentar revistarlo esta noche. Así que corto aquí el vídeo. Ya os contaré. Os haré otro vídeo de qué tal todo. Pero la verdad es que el primer día. Guay. Superado. Tengo un dolor de pie impresionante. Pero bueno. He superado el primer día. Hemos estado en el gimnasio una hora y media. Y ya os he enseñado ahí. Pues la comprita que hemos hecho y demás. Que nada. Que si os gustan los vídeos así. Pues que espero que me lo digáis. Que le den me gusta. Y que nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. Y ya os he enseñado. Y ya os he enseñado en el gimnasio. Gracias.